Había uno que vino, que me dio risa, que era el tipo de acá, porque te juro que yo pensé que era peluca, es el tipo de acá, el que, el acá no me acuerdo como se llama, pero yo juraba que siempre hizo ir a su peluca. Viene la gente del extranjero. Te juro que yo pensaba que él era peluca, señor pelo de comas, señor pelo de oxapampa.